El Magia Bay Mosquito cuenta con centro de fitness y piscina al aire libre disponible todo el año y se encuentra a solo 3 minutos a pie del centro comercial Quinta Alegría y a 800 metros de la playa Mamitas. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, baño privado con bañera o ducha y cocina con horno y microondas. Algunos tienen zona de estar y diagonal o terraza. El establecimiento ofrece un servicio de entrega de productos de alimentación y se encuentra a 800 metros de la playa. El Aeropuerto Internacional de Cancún es el más cercano y está situado a 90 minutos en coche del Magia Bay Mosquito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.